Empezó la tracatea Que no aprendase otro gallo Si de esa no la libramos Me voy a morir peleando Y al estilo descarte Con el reflejo en terciado Y esperando aquí a la ley Que me quieren dar pa' abajo Hay mucha guerra en las calles Portamos esa bandera Enverguizaba una voz Y atrás van diez camionetas Defendiendo aquel cartel Colgado el M60 Limpiando de todo el gel Quiero ensuciar nuestras tierras Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Y esto es pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el pelle por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 Aquí mi terra es coliaca Y cálese mi pa' Desde Guanato Hasta Konishi Compa, Juanpa Así nomás Y pura fuerza de rey Y de aquí rifa la mafia Saben que zona caliente Todo se ve en ese ambiente Al tiro tengo a mi gente Pura mafia sinaloense Tres siglas la que se ve Cartel de JGL Y hasta Nueva York Saben Que el Chapo sigue vigente Para andar en este jale Hay que ser inteligente Lleven los cueros de raro Puños de billetes verdes Si el miedo no se le ve Se anda rifando la suerte Por los radios dicen que Hay que brincarle pariente Dicen que son de la gente Del señor Chapo Guzmán Listo pa' lo que se venga Con Alfredo y con Iván Con el piji por un lado Nadie nos puede atrasar Me dicen el 09 Aquí mi terra es coliaca Aguavo viejo Así no va Ya le sé mi pa' Otro